Y un solo noticias, noticias con tendencia, claro, a favor del pueblo. Con esto regreso la señal a nuestros estudios principales. Gracias Edgar, buenas noches, gracias por tu reporte muy detallado. Ministro, ¿qué tanto va a venir a fortalecer o qué tan importante va a ser esta herramienta contra las pandillas, esta ley para la construcción de centros penitenciarios? Yo creo, Armando, eso es parte de lo que se venía hablando dentro del Gabinete de Seguridad. Por supuesto, tenemos que reconocer el liderazgo que tiene nuestro presidente Nayib Bukele en este tema y la valentía que ha tenido para poder tomar todas estas decisiones en las que hemos estado metidos ya más de 25 días, 24 de régimen de excepción que nos permitió incluso poder tener las vacaciones de Semana Santa más seguras de toda la historia del país. Para nosotros, como Gabinete, ser los ejecutores de estos planes que emanan de nuestro presidente Nayib Bukele también es muy satisfactorio. Tenemos que reconocer, como decía el presidente de la Asamblea Legislativa, todo el esfuerzo que está haciendo nuestro personal, tanto de policía como de Fuerza Armada, pero todo ese compromiso que tienen los diferentes mandos en las diferentes unidades policiales y militares, creo que el trabajo, la operación como tal es una operación clásica de una guerra en la que estamos sumergidos, pero que lleva una gran cantidad de componentes que deben de caminar en paralelo y ahí es donde cobra importancia esta ley para la construcción de centros penales porque te imaginarás si ya ahorita estamos próximos a llegar a las 14 mil detenciones. ¿Cuántos llevan actualmente? Ahorita tenemos en el último reporte 13 mil 912 y faltan todavía un par de horas para que terminemos el día, o sea que efectivamente este día vamos a superar las 14 mil detenciones. que eso se viene a sumar a los casi 39 mil internos que ya teníamos dentro del sistema penitenciario y que por supuesto esta ley nos va a permitir tener las herramientas para poder construir, para poder construir de una forma rápida en un ambiente clásico o típico del que nos encontramos, nos encontramos en una guerra frontal contra las pandillas y no podemos estar caminando con la burocracia tradicional que nos heredaron los gobiernos anteriores, que dicho sea de paso ha sido una plataforma a nivel del Estado precisamente para que las instituciones no dieran frutos, y ninguna. Y lo mismo estamos sintiendo y descubriendo en temas de seguridad. Es decir, toda la plataforma abajo de compras, de licitaciones, de proceso burocrático, aunado a todos los modelos de seguridad que quisieron implementar los gobiernos fallidos de ARENA y FMLN, esto último ante su grasa incapacidad, no les quedó más que llegar a un absurdo, grotesco y dantesco en contra de la población que fue haber negociado y pactado con la sangre del pueblo a cambio de votos con estos grupos criminales. Todos estos modelos que en el pasado permitieron construir un Estado con un exceso de burocracia, pero no una burocracia positiva, sino una burocracia precisamente para no poder ejecutar. Entonces, precisamente esta ley nos permite tener todas estas herramientas para poder hacer desarrollos e inversiones fuera de zonas pobladas, porque no vamos a... Recuérdate que los penales en las cabeceras departamentales, de alguna manera fue una herencia de la época de la colonia, porque es muy de los españoles construir eso. Naturalmente, ahora con el tipo de delincuentes, de estos terroristas que vamos a tener, precisamente no queremos eso dentro de ninguna ciudad o municipio poblado. Esto va a ser en áreas despobladas, donde podamos implementar todos los mecanismos de seguridad para que estos terroristas sigan pagando con años de cárcel todo el daño que le han infringido a una sociedad salvadoreña con más de 30 años de sometimiento a esta cultura de la muerte, a querer imponer estos grupos terroristas, bandilleros, que tampoco nacieron aquí en El Salvador, sino que son importados de otro país, quisieron a base de esa cultura de la muerte imponer esa sociedad paralela, donde empezaron extorsionando negocios, luego se apropiaron de los negocios, luego empezaron a hacer inversiones en taxis, en taxis piratas, en Uber, en distribución, en venta de alimentos, en distribución de gas licuado, en establecer y autorizar tiendas en las comunidades. Es decir, de verdad que han sido 30 años, pero más allá del tema del escalonamiento en los negocios que han tenido, que dicho sea de paso también estamos impactándolo. Creo que aquí lo importante es que no debemos de perdernos y estamos eliminando a un cáncer que bañó de sangre y puso enorme luto en muchas familias salvadoreñas, que muchas de ellas tuvieron que emigrar fuera del país, precisamente no porque en este país no había condiciones para desarrollarse o tener un empleo o un trabajo, sino precisamente por el asedio de estos criminales que incluso en los tiempos del FMLN mandaban a traer las niñas a las comunidades para que fueran a tener relaciones sexuales a los penales donde estaban estos criminales. Creo que toda esa furia que podemos tener como ciudadanos después de 30 años de sometimiento a esta estructura terrorista de cultura de la muerte, es el reflejo de lo que estamos viendo y por eso siempre decimos, de verdad que esta operación no ha sido una operación sencilla, de alguna manera estamos marcando una tendencia en el mundo de cómo debe enfrentarse un fenómeno tan enquistado en una sociedad paralela desde un Estado de Derecho, hermano. Esto no es que nosotros estamos declarando la guerra convencional y vamos a matar, no, estamos en una guerra redefiniendo ese concepto en contra de este cáncer que lo vamos a eliminar de nuestra sociedad. En el concepto y el modelo de país que no merecemos, este cáncer no existe y tampoco va a existir ningún cáncer que el día de mañana quiera empezar a hacer lo mismo a base de cultura de la muerte, imponer sus condiciones en las comunidades. Eso no existe en lo que nosotros como salvadoreños demandamos, lo estamos viendo, cómo se ha manifestado la población con esta guerra en contra de las pandillas, es algo que el presidente Nayib Bukele tiene muy claro, debemos de sentirnos orgullosos como ciudadanos salvadoreños de tener a este líder valiente que sabe utilizar el poder para poder solucionar un problema tan grave como era esa inseguridad galopante que veníamos sufriendo por más de 30 años. Por supuesto, son las 8 de la noche con 20 minutos, ministro. Nos permite hacer la primera pausa de esta noche y al regresar quiero que recordemos de dónde viene esta iniciativa de la construcción de centros penitenciarios. Viene precisamente el presidente Nayib Bukele, quien pidió en la noche del pasado, lunes 4 de abril, la construcción de estos nuevos centros penales de máxima seguridad. Quédense con nosotros, ya venimos. Esto decía el presidente en ese entonces, por eso que hoy la Asamblea Legislativa aprobó con 64 votos esta ley especial para la construcción de centros penitenciarios. Quizás para cerrar este tema, ministro, ¿cómo se construyeron estos centros penitenciarios y cuál es la visión del presidente a futuro con estos recintos? Creo que es bien clara la visión siempre holística e integradora que tiene el presidente Nayib Bukele en este concepto de la obra pública. Porque si tú te fijas, prácticamente la ley le deja el accionar al Ministerio de Obras Públicas para que construya las cárceles, quiere decir que es una combinación entre los diferentes ministerios. Es algo que también es una herencia del pasado, de políticas o de burocracia torpe, porque definitivamente el Ministerio de Obras Públicas es el especialista en construir infraestructura pública, que hay un especialista que le dice, mira, necesito esto, 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 que es la dirección de centros penales, pero quien ejecuta es el Ministerio de Obras Públicas. Entonces estamos generando toda esa integración y un ordenamiento lógico que se había desnaturalizado en los años anteriores. Porque, es decir, nuestro negocio principal desde centros penales es cuidar reos, tener programas de reinserción, instruir hacia la readaptación y, en fin, toda la logística que implica tener a un privado de libertad. Pero si tú a esa institución la pones a construir algo y hablar de cemento, de calidades de hierro, de calidades de techo, etcétera, etcétera, entonces eso lo que te hace es que un algo hecho por alguien que sabe y lo pones en mano de alguien que no es su día a día, entonces los tiempos se amplían. Al final vamos a terminar construyendo, si lo hacíamos de la forma tradicional, vamos a terminar construyendo, pero no en los tiempos que lo necesitamos. El presidente tiene bien claro de que en algún momento de toda esta guerra en contra de las pandillas, imagínate ya ahorita, casi sobrepasando los 14 mil detenidos, toda la infraestructura penitenciaria que tenemos va a ser insuficiente y estamos hablando de penales de máxima y de máxima seguridad. Es decir, de ahí es donde viene la importancia de poder innovar en esto y darle al que sabe hacer obra pública las facultades para que la haga, sin dejar de tomar en cuenta de que estos penales estarán fuera de las ciudades. Como siempre debió ser. Como siempre debió ser. Entonces creo yo que es una ley que de verdad va a venir a beneficiar, pero sobre todo va a poder agilizar los procesos de ejecución, porque en una guerra tú lo que muchas veces no tienes es tiempo. Y para esto necesitamos construir de una forma ágil, integrada, como siempre lo hemos hecho como gobierno. Creo que hemos demostrado con la pandemia, con el tema de las escuelas, con el tema del turismo, que hay una integración de todos los diferentes ministerios orientados a las finalidades específicas. Claro, ahora que entendemos y que ya existe una decisión clara del presidente Nayib Bukele en el sentido de este país, si no eliminamos el cáncer de las pandillas, va a ser inviable para cualquier tipo de proyectos, para cualquier tipo de proyectos de desarrollo. Y es lo que ha impedido que este El Salvador, después de la guerra, pueda desarrollarse. Pueda crecer. Pueda desarrollarse, pueda tener fuentes de empleo, poder a esa masa de informalidad, poder transicionarla a la formalidad, poder mejorar los servicios públicos. Pero no hay turismo. Mirábamos los exorbitantes números de cuántos salvadoreños de bien visitaron nuestras zonas turísticas, culturales, los espacios. Es decir, creo yo que lo que se está haciendo definitivamente es algo que la población ha sabido reconocer, pero sobre todo es un reconocimiento lógico porque ya estábamos cansados de este sometimiento a estos criminales. Ministro, me dice usted que llevan alrededor de 13.900 y algo a esta hora de la noche, cuando son las 8 de la noche con 30 minutos. De estos capturados en este estado de excepción, ¿cuántos ya han pasado el proceso a través de los tribunales y que ya, en efecto, se ha dictado sentencia que van a prisión? Sí, de esto hemos venido teniendo una gran cantidad de audiencias diarias donde la Fiscalía ha presentado requerimientos dependiendo del departamento, la zona. Y aquí también debemos rescatar la capacidad tecnológica que hemos demostrado como centros penales para poder tener estas audiencias virtuales, presenciales en algunos. Es decir, hemos venido preparándonos con anticipación porque este tipo de demostración, demostración de estar a la altura no es algo que se saca de la manga de la camisa ni que aparece de un día para otro. Solo el año pasado nosotros en centros penales celebramos más de 2.000 audiencias de forma virtual y esa capacidad es la que nos ha permitido a este momento poder dar toda esa. Al momento, a este día de los 13.900 que tenemos capturados, recuérdate que por el régimen de excepción pues tenemos 15 días para presentar requerimientos, pero obviamente ya llegamos al punto en que todos los días se están presentando los requerimientos para detenir. A este momento llevamos 5.111 de los 13.900 que han sido detenidos, ya 5.111 de ese gran total ya están en prisión formal. Quiere decir que ya hubo una presentación de cargos, una demostración de toda la evidencia de por qué estamos diciendo que esta es una agrupación ilícita, una agrupación terrorista que ya tiene un control judicial de tal suerte que ahorita dependiendo los plazos que se han dado de 4, 5, 6 meses en algunos casos, dependiendo los jueces a nivel nacional que han conocido de estas acusaciones, tenemos ese plazo para poder pasar a una vista pública y seguir incorporando pruebas. Ministro, ¿cómo evalúa usted el trabajo de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cree que se han fortalecido los tribunales para garantizar el cumplimiento de todos estos procesos judiciales? Yo creo que tenemos una Corte Suprema de Justicia y jueces que se han comportado a la altura de la demanda ciudadana. También ellos, profesionalmente y dentro de ese órgano de Estado, también han tomado decisiones importantes precisamente para poder responder a esa demanda. Pero aquí también cobra mucha relevancia toda esa capacidad tecnológica que ha demostrado también el órgano judicial poseer precisamente para lograr tener todas estas conexiones. La velocidad, porque imagínate que para nosotros son 15 días que tienes para presentar una acusación. Pero para ellos son 72 horas. Y en 72 horas tienen que revisar las diligencias, revisar todos los elementos que se han incorporado al expediente y tomar una decisión sobre la detención provisional o la libertad, si fuera el caso o el sobreseguimiento, depende de lo que solicite la Fiscalía. Debemos de reconocer que, bueno, el mismo presidente lo ha mencionado, hay un margen de un 1% que va a salir de todas estas capturas que se hacen, pero que, en definitiva, ya haber no solo realizado una operación donde se vincula inteligencia, investigaciones, territorio, para ir a sacar de las comunidades a estos terroristas, trabajar en conjunto con la Fiscalía, pero ya haber pasado el control judicial de lo que hemos realizado y haberlo sorteado con éxito también es reflejo de ese trabajo coordinado que tenemos como Gabinete de Seguridad ampliado, porque recordemos que el brazo de la Fiscalía en el trabajo que hacemos como Policía y como Gabinete de Seguridad es importante. Entonces, quiere decir, tenemos que enfrentarnos a un control judicial que ha demostrado estar a la altura de la demanda de la población. Entonces, yo creo que eso sí tenemos que reconocerlo, y esto también no es algo que es por arte de magia, todo esto hemos venido teniendo reuniones con los diferentes magistrados de la Corte Suprema de Justicia, precisamente para que toda la planificación de toda esta operación y esta guerra en contra de las pandillas no fuera a quedarse empantanado o frustrado en un control judicial. Y no estamos, que es lo mismo que hacemos con el trabajo con la Fiscalía, somos instituciones que tenemos independencia, en este caso también el órgano judicial, es un órgano independiente, no forma parte del órgano ejecutivo, ejecutivo, pero creo yo que como ciudadanos salvadoreños y como funcionarios que representamos a los diferentes órganos, en este caso tú ya ves una integración entre el órgano ejecutivo, entre el órgano legislativo y el órgano judicial. Eso quiere decir que hay un Estado que rechaza rotundamente a estos pandilleros terroristas criminales. Esa es la mejor definición de lo que estamos viviendo. No es una guerra que estamos combatiendo solo desde el órgano ejecutivo, estamos teniendo todo el apoyo de la nueva Asamblea Legislativa, con toda la presentación de reformas, de necesidades presupuestarias que tenemos para poder enfrentar esta guerra, pero también hay una respuesta coherente del órgano judicial. Creo yo que, y lo hacemos dentro de este marco de Estado de Derecho, a muchos esta situación les incomoda, más que todo, todos estos financiados por ONGs internacionales que nunca, nunca han aportado nada para que los pueblos, independientemente del país, salgan adelante. Y tú ves, con solo que hagas una vuelta a 360 alrededor de nuestro país y te das cuenta de que nadie ha logrado salir de esto, precisamente porque todas las medicinas que vienen encapsuladas de estas ONGs y que muchos gobiernos han demostrado que siguiendo esa línea no hacen nada. Entonces, para nosotros habernos separado completamente de todas esas voces ha sido también parte de este éxito. Pero muchos dicen, no, es que aquí lo que hay es una dictadura. No entienden que hay un bien mayor que es la seguridad y evitar el derramamiento de sangre a mano de estos terroristas que aman e imponen a base de su cultura de la muerte el orden en algunas comunidades. Ministro, vamos a hacer la pausa. Quiero que nos quedemos con este tema porque me llama mucho la atención, sobre todo por algunas voces que hablan que estas medidas se están violando, dicen ellos, los derechos humanos. La respuesta se la vamos a tener al regresar. Quédese con nosotros. Estas medidas que ha implementado el gobierno del presidente Nayib Bukele para hacerle frente al tema de la delincuencia y, por supuesto, seguir con esta guerra entre pandillas, guerra contra las pandillas. Son alrededor, decía el ministro, de 13.900 pandilleros y de esta cantidad que llevan a esta hora de la noche, alrededor de 5.000 pandilleros han sido ya procesados, entiendo yo, y juzgados también en los tribunales. Usted hablaba en el bloque anterior, ministro, que hay una integración entre el órgano judicial, entre el órgano ejecutivo y también entre el órgano legislativo para hacerle frente a esta guerra contra las pandillas. Sin embargo, en esta guerra todavía hay algunas voces, si lo queremos llamar así, que hablan que este régimen de excepción viola los derechos, dicen ellos, fundamentales, sobre todo algunas ONGs que por ahí están escribiendo algunos artículos o pronunciándose en redes sociales. Y lo que más me indigna de todo esto, y creo que también al pueblo salvadoreño, es que hay pseudo también periodistas que se están oponiendo a estas políticas. Sí, es curioso y a veces hasta causa mucha risa como estas instituciones internacionales de fachada, financiadas por intereses oscuros, empiezan esa su campaña para hacer ver que esta guerra contra las pandillas es algo inhumano, que estamos violando los derechos humanos. Creo yo que la población, y lo demostró en estas vacaciones de Semana Santa, yendo y sintiéndose libre, hay muchas comunidades que ya no tienen ese cáncer. Ahí creo que esa es, por un lado, una de las mejores respuestas que se le puede dar a estos cerebros que dicen defender los derechos humanos. Nunca se pronunciaron por los salvadoreños que murieron a manos de estos criminales. Pero hay otra cosa importante, Armando. Ninguna de estas instituciones o ONGs que andan generando todos estos disturbios y muchos también periodistas locales que se prestan a tirar información para actuar en consecuencia de ese lado oscuro de las sociedades. Estos no son amigos de ningún país, de ninguna sociedad. Son amigos de la desgracia y consiguen dinero precisamente generando, promoviendo y haciendo que nuestras comunidades persistan en la zozobra precisamente porque de eso viven. Al igual que los pandilleros, ese tipo de organizaciones no las queremos en este país y tienen la libertad de seguir hablando lo que quieran. Nuestra respuesta siempre va a ser el pueblo. ¿Qué es lo que siente la población? Claro, a un presidente valiente, fuerte, a un ejecutivo que está combatiendo de frente a estos criminales, a un órgano judicial que está actuando en consecuencia y a una nueva asamblea islaiteo que también nos está dando las herramientas. Esa es la mejor respuesta para acallar a todos estos padrinos de la desgracia, porque de eso viven. Pero ninguna de esas tampoco ha reconocido que llevamos más de 13.900 capturas sin una bala disparada para capturar a ninguno de esos 13.900. Nadie lo reconoce. Entonces, uno entiende cuál es la finalidad de ellos. Ellos no están acá o no están mandando dinero a estos periodistas ni a estas ONGs de fachada para que promuevan los derechos humanos. No, ellos están mandando dinero para que este país continúe sumergido en la zozobra de la inseguridad. para nosotros desde el gobierno central, desde el ejecutivo, este tipo de ONGs no le ponemos, no le prestamos ninguna atención. Estamos seguros y convencidos y con la población de nuestro lado que estamos enfrentando esta guerra en contra de las pandillas con todas las herramientas que la constitución y las leyes secundarias nos permiten, es decir, respondiendo desde un estado de derecho. No existe un país donde ellos hayan hecho alguna recomendación que haya transformado la realidad de nadie. Es más, es siempre para someterlo. Así como estos terroristas pandilleros tienen la cultura de la muerte, ellos no andan muy lejos de eso. Porque de una forma disfrazada, eso es lo que promueven. Entonces, están en un país, estamos en un país libre, pueden seguir opinando lo que quieran, pero nosotros vamos a seguir actuando en consecuencia, respetuosos de nuestra constitución, trabajando de forma o integrada con los demás órganos de Estado para precisamente llevar a este país a lo que realmente nos merecemos como salvadoreños. Hablando de opiniones, ministro, quiero traer también a esta mesa algunas publicaciones que han hecho estos medios que no valen la pena ni siquiera mencionarlos, pero hablan de, luego de las reformas que hizo la Asamblea Legislativa para hacerle frente a esta guerra contra pandillas, hablan de una ley mordaza que prohíbe hacer investigaciones o notas periodísticas con fuentes de pandillas. Es muy valoración de cada quien, pero yo considero que no debemos de darle voz a estos grupos. No sé si usted concuerda con eso. Yo creo que la historia del mundo cuando se ha visto sometido a guerras mundiales y a todos los que promovieron esas guerras mundiales y para no irnos tan lejos la segunda guerra mundial donde había imagínate a la Europa de la posguerra promoviendo desde sus radios, canales, prensa, escrita en aquel entonces el nazismo. Nunca hubieran llegado a la Europa que son ahora. Primero siguen haciendo justicia sobre los criminales de guerra nazi. eliminaron toda esa sociedad nazi que tenía. Simbologías. Simbologías. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Tomando todas esas mejores prácticas realmente que tú no puedes negar que Europa salió adelante mucho precisamente por eso. claro cuando vienen acá a El Salvador y nos dicen ustedes van saliendo de la posguerra aquí lo mejor que pueden hacer es perdón y olvido pero nunca lo aplicaron en sus países porque siguen procesando criminales de guerra y a nosotros porque nos vendieron perdón y olvido. no eso es parte de los cambios y ya lo veníamos demostrando Armando todo el tema del caso jesuita básicamente va en esa línea vamos a perdonar claro que sí como cristianos podemos perdonar claro que sí como ciudadanos podemos perdonar claro que sí pero primero hay que hacer justicia y eso es una sed de justicia que teníamos como sociedad y que estamos sacando adelante entonces que vengan a decir ahora que porque antes se les permitía ser los voceros o palabreros de estas estructuras terroristas de pandilla definitivamente eso no es periodismo pero que credibilidad puede tener un medio de comunicación ministro si le da voz a estos grupos que no tiene ningún tipo de credibilidad lo que pasa es que venían acostumbrados a ser de alguna manera intermediarios o dentro de las pandillas esa es lo que es la función que hace un palabrero es trasladar la información de un lado a otro claro expuesta desde un medio de comunicación desde un pseudo periodista que hasta dijo que había estado un año viviendo en una clica que periodismo es eso perdóneme mejor que renuncie de periodista y que se ponga el seudónimo que quiere en la clica a la que quiere pertenecer y que asuman la responsabilidad como terrorista y palabrero que es eso es lo que eso es lo que deben de hacer todos estos que andan promoviendo el terrorismo de estos grupos que no los queremos en nuestra sociedad y por eso es que estamos con los reos y el plan 08 limpiando nuestras comunidades porque no queremos ni los símbolos de estos terroristas criminales en el país importante mensaje ministro vamos a hacer la última pausa y al regresar venimos con las conclusiones de esta entrevista además también tenemos un gráfico para que usted pueda ver cómo la semana santa 2022 se convirtió en la más segura en toda la historia de nuestro país de El Salvador ya venimos la guerra contra las pandillas todas las herramientas las estrategias las tácticas que están teniendo para ya tener la captura de alrededor de 13 mil 900 pandilleros y repetíamos de estos al menos 5 mil pandilleros ya han enfrentado la justicia y han sido enviados a prisión una pregunta muy 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 normal creería yo ¿se tiene información ministro de qué es lo que está ocurriendo por ejemplo con las con las las esposas los hijos los padres los familiares de estos pandilleros que se están capturando sí recuérdate de qué forma se están sobreviviendo actualmente recuérdate que que toda esta planificación lleva un componente de más de 30 años de récords de tener registrado el comportamiento de una gran cantidad de personas que tenía algunos una pertenencia obvia otros que eran identificados como colaboradores o paros otros que tenían función de poste de tal suerte que haber hecho esta barrida de estos años nos ha dado toda la información que necesita nuestro personal en el terreno para ir a hacer estas estas extracciones naturalmente quedan algunas esposas que también hemos capturado esposas de incluso de ranfleros o jefes nacionales de esta estructura de la 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 pero también en en algunas comunidades cuando sacamos al 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 homeboy o al pandillero ellas se dedican a andar haciendo gestión de cobro hemos tenido información y aquí es importante Armando también agradecer y nosotros desde el gabinete también estamos viendo cómo la sociedad está perdiéndole el miedo a estos terroristas claro con esa fortaleza y contundencia con la que estamos actuando estamos generando esa confianza en la población y estamos recibiendo información bastante precisa de lo que sucede después de lo que nosotros llegamos a hacer extracciones de estos pandilleros en las comunidades incluso ahora se detuvieron a dos mujeres que iban con comida para un cerro a llevarles a los que se han ido a esconder a la zona rural en la mañana en la zona de Nahuizalco también se intervinieron algunas mujeres es decir, recuérdate que ellos en este subafán de construir esta sociedad paralela contaminaron a muchos de sus familiares y que naturalmente si ellos se prestan para seguir haciendo cosas en pro o a favor de algún pandillero o de la estructura terrorista como tal pues nosotros vamos a llegar a traerlo así de simple y gracias a esa información que estamos recibiendo de la ciudadanía lo vemos en redes sociales la cantidad de gente que está diciendo con nombre he pedido un número donde está y ahí accionamos naturalmente para poder masificar esto y hacerlo digamos más accesible estamos creando toda una una infraestructura telefónica y de y de chat center precisamente para que la gente nos pueda dar información precisa de la presencia de pandillas porque creo yo que ya como como sociedad salvadoreña ya estamos hartos de esto y cada vez que nosotros llegamos a sacar pandilleros al día siguiente hay información ciudadana que nos dice mire pero fíjese que aquí les quedó fulano o fulana de tal que es esposa del que del que se llevaron es la que ahora se anda encargando de cobrar ahí vamos entonces esta esta herramienta telefónica y de y de y de chat nos va a poder nos va a permitir poder recibir esa información además recuérdate armando que una de las herramientas que nos aprobó la nueva asamblea legislativa fue la ley de recompensas que precisamente eh va cuando el presidente la lance ahí ya nosotros como como gabinete vamos a decir cuáles son los perfiles y quiénes son los sujetos por los cuales nosotros ponemos un precio por esa cabeza naturalmente son estos mandos nacionales de estas estructuras terroristas pero también si si no están en en ese grupo de recompensa vas a tener este número para precisamente dar información y yo creo que aquí todos los salvadoreños nos vamos a a a a seguir fortaleciendo esta esta unidad que estamos demostrando como como pueblo y como sociedad en contra de de esta de esta de estas estructura de tal suerte que que no sólo es la integración de los tres órganos de estado armando en esta guerra ha sido importante el respaldo que hemos tenido y que seguimos teniendo de parte de la población salvadoreña de toda esta esta sociedad yo creo que que teniendo toda esa esa mezcla los tres órganos de estado trabajando eh con identidad de 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 fin conectados con una sociedad que apoya esta esta guerra en contra de las pandillas precisamente eh son es la mezcla perfecta para poder salir adelante como 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 sociedad salvadoreña y ese sentimiento también de empoderamiento eh para que la gente pueda denunciar eh a través de redes sociales o también a través de de futuros canales que también se van a habilitar eh ha permitido que tengamos cifras importantes y con esto quiero cerrar ministro semana santa dos mil veintidós es la más segura en toda la historia de nuestro país tenemos los datos ahí que queremos mostrarle antes que nos vayamos para que usted lo pueda ver estos son homicidios por día periodo de semana santa dos mil eh diez dos mil quince dos mil veintidós ahí podemos ver de hecho en la semana santa el veintinueve de marzo al cinco de abril del dos mil quince esta es la cifra eh obviamente de de asesinatos dos mil dieciséis periodo eh veinte de marzo eh al veintisiete de marzo vemos dos mil diecisiete nueve de abril del dieciséis de abril dos mil dieciocho del veinticinco de marzo al uno de abril tanto domingo de paus de de pascua sábado de 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 resurrección martes santo lunes santo miércoles santo y aquí me quiero detener yo porque vemos por ejemplo que dos mil diecinueve del catorce de abril eh eh al veintiuno de abril y si vemos año dos mil eh veinte dos mil veintiuno dos mil veintidós se registran según cifras oficiales bueno decíamos en dos mil quince dos mil dieciséis eh hubo hasta treinta homicidios al día en cambio en este dos mil veintidós con régimen de excepción pueblo salvadoreño el salvador ha registrado hasta ocho días sin asesinato ministro si creo que parte de esa de este esfuerzo que se está haciendo en la guerra en contra de las pandillas pero que de alguna manera también ese cuadro deja bien claro todo el el concepto del plan control territorial que traíamos que vino a a a ha venido a beneficiar porque sin este concepto del plan control territorial esta guerra que hemos iniciado en contra de las pandillas no hubiese sido posible recuérdate que veníamos subsistiendo y navegando de una forma holística entre entre las cuatro fases cuando se da el detonante de del de los días veinticinco y veintiséis de marzo eh que es donde ya se toma la decisión de ya enfrentar como se debe a este grupo eh terrorista y es lo que nos ha permitido tener eh viendo estos números de semana santa que creo yo que que lo hemos que lo hemos nuestra sociedad lo ha lo ha disfrutado ha podido visitar eh diferentes y vimos abarrotadas las playas abarrotadas los volcanes abarrotadas las los chorros los pueblitos los pueblitos decir creo yo que 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 tuvimos una de las primeras semanas santas que reflejan realmente el el país que queremos construir con todas estas políticas Dios quiera eh y siempre pues pedimos a Dios todo el ese esa fortaleza y esa iluminación para seguir llevando esta guerra por el camino en que la en que la tenemos y que precisamente que no dudamos que todo que con todo el respaldo que tenemos de la población salvadoreña esta guerra la vamos a ganar eh vamos a salir victoriosos siempre el mal había sido el más sonoro ahora creo yo que el bien es el que está eh haciendo que podamos eh eh tener estos estos números pero sobre todo eh imagínate que en lo que va del 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 2022 aún con ese trágico fin de fin de semana el promedio de de homicidios que llevamos a la fecha es de 3.3 solo el mes de marzo tenemos un promedio de 1.4 que refleja una una enorme diferencia con los números aún que ya traíamos recuérdate que también veníamos del del año más seguro de la historia que fue el 2021 que venía que venía que venía a competir a competir con el año 2020 que fue un año de pandemia donde estuvimos tres meses eh eh encerrados es decir hemos venido eh como como gabinete de seguridad bajo liderazgo del presidente Nayib Bukele eh bregando y y sobrepasando poniendo moviendo cada vez las 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 cifras eh a través de acciones por supuesto donde nos vamos superando pero pero esto no fuese posible sin ese acompañamiento que tenemos de parte de la población salvadoreña y por supuesto esa entrega yo sé que este sacrificio que se hace desde desde nuestros policías desde nuestros soldados desde nuestros mandos de policía y del ejército eh es un sacrificio bastante grande enorme el esfuerzo pero creo yo que 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 sentir esa esa esos mensajes de la de la ciudadanía el agradecimiento de la de las personas cuando llegamos a limpiar las comunidades eso es lo que nos está alimentando precisamente para poder mantener nuestra nuestro nuestras fuerzas del orden eh motivadas y y esperando el día siguiente para ir a capturar otra vez a más y más y más pandilleros porque definitivamente no los queremos en la sociedad que nos merecemos un trabajo que no se va a detener ministro quiero agradecerle por su tiempo y sobre todo por todo el trabajo que están realizando eh la gente está muy agradecida y la gente percibe también todos estos avances en seguridad muchísimas gracias gracias Armando buenas noches y buenas noches al pueblo salvadoreño gracias buenas noches buenas noches también para usted pueblo salvadoreño pero antes antes de despedir quiero eh dar a conocer esta noticia que ha publicado el presidente Nayib Bukel en su cuenta de Facebook si usted tiene Facebook vaya y busque la publicación hay unas imágenes muy bonitas que también ha compartido el presidente pero lo importante aquí no son las imágenes son eh la noticia que él nos ha dado y nos dice hay una razón porque en nuestro país no incrementa el precio de la energía eléctrica a pesar que está incrementando fuertemente en todo el mundo desde que inició la pandemia empezamos a trabajar en diversificar nuestra matriz energética e incrementar la producción de energía limpia aún no hemos llegado a nuestra meta dice el presidente pero ya tenemos suficiente energía para congelar los precios sin afectar los productores privados de esta manera garantizamos que el sector siga creciendo sin golpear el bolsillo de los salvadoreños esto dice el presidente sumado al congelamiento del precio y el subsidio al combustible los dos subsidios el específico y el general al gas propano el cobro exacto de la tarifa del transporte público la reducción a cero de los aranceles de los productos de la canasta básica y el combate frontal a la delincuencia que extorsiona a nuestros pequeños emprendedores ayuda dice el presidente a detener un poco los efectos de la inflación mundial no sólo por todos los beneficios directos sino también porque las empresas ya no tienen que trasladar estos costos a sus clientes dice el presidente que no podemos detener la crisis mundial pero al igual que con la pandemia si podemos trabajar duro para que nuestra gente sienta menos sus efectos efectos que si están sintiendo mucho más fuertes en otros países nadie dijo que sería fácil dice el presidente pero paso a paso construiremos el país que todos soñamos reiteramos las medidas que ha aplicado el presidente y por supuesto no han llegado a nuestra meta pero ya tenemos suficiente energía para congelar los precios sin afectar a los productores privados de esta manera repito garantizamos que el sector siga creciendo sin golpear el bolsillo de los salvadoreños información de último minuto que ha publicado el presidente negy bukele con esto ponemos punto final a este espacio de entrevista nos vemos mañana si dios así lo permite descanse y un solo noticias noticias con tendencia claro a favor del pueblo no